Un joven periodista uruguayo, es mejor no mencionar su nombre, ha hecho una cruda crítica al fútbol en la altura, y se ocupó en especial del estadio de El Alto, donde ya se juega Copa Libertadores. El colega dijo que es inhumano jugar a 4.000 metros. Bueno, no es la primera vez que un periodista del exterior, especialmente de Uruguay, se queje de la altura como lo hizo este colega. Recordemos que hace muchos años, la FIFA decidió prohibir el fútbol en ciudades altas, y aquella discriminación llegó a involucrar también a otras ciudades de Sudamérica. Sin embargo, Bolivia hizo una defensa férrea, con argumentos incluso científicos, y logró revertir esa decisión, que no se ha vuelto a tocar en la FIFA, y esperemos que eso siga así. Es decir, se puede jugar en la altura, no está prohibido. Como no está prohibido jugar en calor extremo o en frío bajo cero. Así que los bolivianos no deberíamos extrañarnos ni sorprendernos por algunas quejas o protestas que surgen en algunos países, porque vienen de periodistas que sólo quieren tener palestra o salir del anonimato. Más bien son pocos, porque este ya es un argumento viejo y pasado de moda. Incluso sus propios compatriotas les hacen notar que están equivocados, y quedan mal en sus mismas mesas de trabajo. Lo que llama la atención es que algunos medios de prensa del país agrandan esta clase de absurdos, abriendo micrófono a estos periodistas y les dan importancia. De paso, hacemos el ridículo tratando de defender la altura con argumentos livianos. En el futuro habrá que minimizar estas quejas porque ya se sabe de dónde vienen. Lo que sí el gobierno nacional no debe dejar pasar es el insulto y la ofensa. Este colega habló de perros. Su gremio en Montevideo o la Cancillería Uruguaya debería dar una explicación a su paro de Bolivia sobre este tema. De algo tenemos que estar conscientes. La altura se siente y afecta, como afecta el calor o el frío. Eso es natural. Lo que sí deberían sentir los equipos que vienen y juegan en ciudades altas de Bolivia es un mejor nivel de nuestro fútbol. Así que, mientras la FIFA no moleste con un veto, solo hay que escuchar las opiniones y dejarlas pasar, porque son simples puntos de vista que no tienen peso.